La Paz Expone 2016 Bueno que sí, porque estamos en nuestro sector de La Paz Expone para que usted vaya y visite la feria del campo ferial Chuquiago Marca donde pequeñas, grandes y medianas empresas exponen todos sus productos una variedad increíble e imperdible para todo el público que visita el Chuquiago Marca vamos a revisar cómo es que en su segunda versión del 2016 se vive La Paz Expone Son más de 400 empresas privadas y públicas de todos los rubros las que participan en la segunda versión de la Feria La Paz Expone que para este año pretende superar los 65 millones de dólares en movimiento económico que se registró en la pasada gestión Vemos que con todo lo que está pasando y lo que se ha programado son 14 países que van a participar en la rueda entonces ese monto va a crecer no me animaría a decir todavía cuánto pero en temas de visitas y participantes, etc. esta feria está con registros y números mejores que los del año pasado Con más de 14 expositores internacionales La Paz Expone también crea el escenario para la conexión entre productores, compradores e inversores potenciales para que unan sus esfuerzos y participar de esta gran vitrina comercial de los paseños y mostrar sus ofertas a potenciales compradores y público en general Bueno, hay empresas de toda índole porque esta es una feria multisectorial y donde lo que estamos observando es que tenemos no solo una variada gama de productos sino también los stands se están haciendo con muy buena presentación lo que para el público es muy diferente Con el fin de que los asistentes a la feria puedan apreciar y participar de los mejores espectáculos se organizó la asistencia de grupos musicales nacionales e internacionales con cursos de baile y canto dirigidos a la juventud paseña atractivos temáticos para la participación y diversión de toda la familia comida y bailes tradicionales del departamento además de una plaza de comidas y juegos, entre otras muchas actividades Esta es nuestra segunda versión y por lo que hemos podido escuchar de nuestros visitantes y de los expositores esta es una feria que está empezando a tener algunos ribetes importantes de atracción para el público y además están encontrando novedades Con el lema, un mundo de oportunidades con responsabilidad social empresarial la feria internacional La Paz Expone 2016 recibirá a todo el público hasta el 24 de julio en el campo ferial Chuquiago Marca Y ya sabe que nosotros en este sector donde La Paz Expone todos los días le vamos a estar mostrando diferentes opciones para que usted vaya y se anime a visitar la feria de Chuquiago Marca en esto La Paz Expone 2016 Continuamos con más Héctor Uriarte La Paz Expone 2016